Tenemos una agencia que se dedica a la gestión de cultura sustentable, que justamente el tema de cultura sustentable es cómo perdura y cómo puedes transformar una cultura o una sociedad a través de actividades. Nosotros nos enfocamos al arte y al diseño como herramientas para comunicar este tipo de cosas y estábamos buscando un espacio que congregara todo lo que tiene una ciudad, o sea, pensando en cómo queremos llevar esto a la Ciudad de México, hacer en un espacio más pequeño cómo iba a funcionar esto. Entonces decidimos que la Central de Abasto era el mejor espacio porque es enorme, porque es una microciudad, porque tiene todo tipo de sociedades aquí adentro, porque congrega que es el corazón de la ciudad. Si se para este lugar, se para prácticamente el país.